En la tarde del lunes se facilitó el rescate de un perro que se encontraba atrapado en el tercer piso de un edificio frente al Parque a la Vida. Hasta el lugar llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendiendo el rescate ante el llamado que realizaron vecinos del sector. Pasadas las 3 de la tarde nos informa la policía de una mascota, un perrito, que al parecer se quiere lanzar de un cuarto piso. Inmediatamente le enviamos a uno de nuestros funcionarios a verificar que podíamos colaborar para este. Se inspecciona y es imposible el acceso, la única forma de poder rescatar o bajar este perrito es utilizando nuestra máquina de escalera. Es así como llegamos al sitio con 5 bomberos, se hace el rescate del perrito, encontrándose que tenía alimento pero no tenía ya agua. Ese de pronto sería el mismo desespero de la mascota, la cual la gente que estaba en el sector manifestaba que de pronto se quería tirar o que asimilaba o de pronto tirase de este cuarto piso. Las personas que se encontraban alrededor del edificio observando el rescate del canino agradecieron con aplauso la labor realizada por bomberos. Nosotros lo que nos informa la policía nacional es que el perrito deseaba, digámoslo así, o quería de pronto tirase de este cuarto piso. Cuando nosotros subimos encontramos que sí tenía alimento pero no tenía agua para ingerir, de pronto era el desespero de este mismo animalito para poder salir del cuarto piso. No podemos decir si estaba en abandono o no porque desconocemos quién lo dejó allí, cómo ingresó al cuarto piso, lo que sí es que llegó a feliz término, donde afortunadamente quedó en manos de custodia de policía nacional a que lleguen de pronto los propietarios a reclamarlo. El animal después del rescate recibió atención y los cuidados correspondientes.